¿El acelerador a la carrera presidencial? La velocidad tiene su momento. No hay que acelerarse, hay que hacer las cosas bien. Está decidido a correr en su moto esta carrera presidencial y no es el motor de su brioneta, como le llaman algunos, lo que por estas horas genera ruido en Chile Vamos. En la pista de Ignacio Briones se cruzó la alianza Ladín-Desbordes con la propuesta de que el gobierno patrocine un retiro de fondos del seguro de cesantía. Desbordes y Ladín van a tener que ponerse más creativos porque cuando uno entra en la cancha de la oposición populista la verdad es que siempre todo será insuficiente. Medida por la que el ex ministro de Hacienda pisó el freno con críticas. Yo veo con preocupación que esa venta de humo, la solución fácil, levantar piedras para ver dónde hay fondos, en lugar de hacerse cargo del problema, del problema con una cierta mirada de futuro, es algo que está ocurriendo. Mire, esto partió con Pamela Giles, le siguió Desbordes y era cosa de tiempo para que se sumara Ladín. Y a mí me preocupa eso. Asegura que la iniciativa vaciaría los seguros de cesantía en una época compleja para el empleo y que el fair play entre los candidatos de Chile Vamos no implica silenciarse. Propone más bien su propia batería de ayudas sociales que incluye un nuevo subsidio al empleo, un préstamo solidario y un acuerdo político. Avancemos en eliminar los privilegios tributarios que existen en Chile, las exenciones tributarias. Eso recauda, recauda harto, no solo hoy día, sino que también mañana. Nos permite hacernos cargo de la emergencia, seguir apoyando a las familias. La ofensiva de Briones contra Ladín fue respaldada desde Bópoli. Ha tomado una opción demagógica desde la oposición, simplemente para tratar de congraciar a los tuiteros, a los matinales. NRN y la UDI salieron a defender a sus candidatos. Es lamentable cuando un candidato presidencial o su equipo carente de ideas creativas se dedica a atacar a los mejores posicionados. La única venta de humo que hemos conocido en los últimos tiempos fue el compromiso del exministro Briones de sellar un acuerdo en materia previsional durante el año 2020. Nos interesa que los políticos se pongan en la fila de la colaboración, la fila de los que no hacen nada, de los que critican todo, está llena de personas. El candidato Mario Desbordes, a diferencia de algunos, está preocupado por la situación que están viviendo miles de familias. Tensión en la carrera presidencial del oficialismo tras el paquete de ayuda anunciado por el gobierno. Consultados por Tele13, Joaquín Lavín y Mario Desbordes declinaron referirse al tema.